Samson Dauda, uno de los culturistas favoritos para este Arnold Classic 2022, ha hecho una actualización hace poco en su Instagram comentando que se ha lesionado el femoral. Y yo tuve que mirar la fecha de esta publicación porque dije, no, esto es porque es el Día de los Inocentes, pero no lo era. First time posing since the hamstring injury two days ago. Es decir, supuestamente, si esta publicación fue hace tres días, ¿vale? Y fue dos days ago, hace unos cinco días desde que estoy grabando esto, Samson se había lesionado el femoral. Yo estaba de viaje, no he estado mirando Instagram, no he mirado nada, tampoco he podido saber detalles acerca de esto. Pero desde luego no parece un desgarro como el que tuvo Nick Walker, que le salió hasta a sangre, a moratonado, se le infló, ya sabéis. No parece algo excesivamente grave. Parece, pues simplemente, alguna especie de tirón, alguna especie de rotura de fibras a lo máximo, pero yo no le veo ningún tipo de secuela ni nada apreciable, al menos en este posing que os estoy enseñando, que es actual. Al fin y al cabo, esto es culturismo de la más alta élite. Hay que decir que Samson es un tío que entrena con mucha cabeza y, de hecho, su volumen y su intensidad de entrenamientos, sobre todo en piernas, son bastante, bastante escasos. Es un culturista que no machaca mucho y no necesita entrenar demasiado el tren inferior. Pese a ello, por lo que sea, se ha debido hacer daño en algún ejercicio. Parece que tenía envidia de Nick Walker y dijo, ah sí, pues yo también. Es posible que esto le complique un poco la preparación, que no pueda entrenar tan fuerte pierna estas semanas y que tenga que andar con mucho cuidado de que no vaya peor. Porque ya sabéis que Samson va a asistir al Arnold Classic y es uno de los que más probabilidades tienen de ganarlo o, como poco, hacer segundo lugar. Porque va a tener que enfrentarse también a Hadi Chopin. El ex-míster Olimpia ha visto que tiene que hacer lo que sea por ganar la atención, por enseñarse más al mundo y por mostrar que puede ser un mejor embajador para el culturismo. Hadi gana un Olimpia, se lleva un dineral, lo peta y luego se marcha y desaparece todo el año hasta que vuelve a tocar competir. Y ya sabemos que para ser Olimpia no solo necesitas tener el mejor físico, también tienes que tener una imagen. Y creo que Hadi le ha dado una vuelta a esto, supongo que habrá hablado con Henry Rainbow y han llegado a la conclusión de que tiene que mostrarse más y tiene que ser más mediático, por así decir. Está subiendo sin parar cosas a su Instagram y ahora va a competir en el Arnold. Así que Samson dauda el campeón del Arnold Classic del año pasado. Este 2024 lo va a tener muy difícil contra Hadi. Hadi ya quedó por delante de él en el Olimpia, pero he de deciros algo. Samson es un tío que no para de crecer y de mejorar. Un tío que ha llegado a 150 kilos en volumen con una condición física decente, que supongo que en tarima estará por unos 135 o algo así. Es un culturista alto, con una muy buena estructura, que a los jueces les encanta. Y ya han demostrado a los jueces que les da igual que salga aguado con la piel gruesa, que te lo ponen tercero y te lo pueden llegar a poner por delante en Nick Walker o de cualquiera que esté más seco que él, solo por esa estructura y ese tamaño tan masivo. Los jueces en el Olimpia le dijeron que tenía que mejorar su espalda, que necesitaba más amplitud sobre todo, aunque globalmente también más densidad, más de todo, más espalda. Sí quería hacer frente a las monstruosas espaldas que tenía por delante en el top, la de Derek y la de Hadi. Tenemos ahora mismo un top 1 y 2 con las espaldas privilegiadas. Sobre sus demás grupos musculares, los jueces dijeron que ya está, que no hace falta más, que el tamaño que tiene ya es brutal. Yo no opino esto, yo opino que en Open cuanto más mejor y cuanto más monstruo mejor y si pesas 200 kilos mejor, siempre y cuando mantengas una cierta estética y venga seco. Y ese es el problema de Samson. Yo creo que Samson nunca va a poder ganar a Hadi en el Arnold Classic, a no ser, ojo, a no ser, que llegue sequísimo y traiga la mejor condición física hasta la fecha. Sí, Samson, sale definido hasta el hueso. Con esa estructura y masa muscular que tiene, pienso que sí puede darle la batalla a Hadi y podría llegar a quedar por delante. Pero sintiéndolo mucho, yo no tengo demasiada fe en Samson. Yo le quiero mucho, pero las cosas como son. Su condición física siempre suele estar unos cuantos pasos por detrás de los mejores culturistas que tenemos ahora mismo en el Olimpia. Y ya no hablemos de los de antes. ¿Qué pasa con los culturistas actuales? ¿Por qué esas pieles tan gruesas? ¿Por qué tan aguados? ¿Por qué no están tan llenos y a punto de explotar? Es algo que me pregunto. Aún así, Samson es uno de mis favoritos. Me encanta el físico que tiene, esa estructura, ese abdomen, esa estética tan particular, esos músculos tan redondeados. Y yo pienso que en el peor de los casos podría quedar segundo y hay una ligera posibilidad de que quede primero. Ya lo veremos. Solo espero que esta lesión no vaya peor, no se le agrave y pueda entrenar lo suficientemente bien pierna como para mantener, seguir mejorando y no le afecte en general en la preparación. Os mantendré informados de lo que va pasando con el león nigeriano. Va quedando menos para el Arnold y no os preocupéis porque no os va a faltar contenido. Espero que os haya gustado. Me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.